Y nosotros vamos a iniciar este tema para que ustedes estén muy pendientes por qué a veces el líbido se baja y principalmente en aquellas mujeres ya de la edad que inicia la menopausia. ¿Por qué esto sería? Ya le vamos a decir, está con nosotros la doctora Yoconda Chavarría de Clínica de Medicina Oriental y vamos a estar hablando sobre cómo prevenir algún tipo de sintomatología, qué hacer durante y también post esta situación. Bienvenida doctora, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, Doily, por el espacio. Estamos hoy para hablar de este tema tan importante que está afectando a miles de mujeres hoy en día como es la falta de líbido. Se le podría llamar también la falta del apetito sexual. Ese es el líbido, ¿no? El apetito sexual que tenemos, el deseo, la emoción y todo esto. Se considera en tres puntos. Primeramente el deseo, luego la excitación y luego que sería ya el coito, ¿verdad? Sin embargo, también se considera como la energía el arriesgarse a tener una serie de acontecimientos que generalmente van a causarle felicidad a la mujer. Estos trastornos generalmente acontecen a lo largo de la vida. Hay edades, ¿verdad? En las cuales se puede comenzar a presentar. Sin embargo, las causas son muy importantes. Principalmente hay causas físicas, causas psicológicas y causas, ¿verdad? Como enfermedades endocrinas. Una de las más comunes es la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas arterioscleróticos, los problemas de circulación. Sin embargo, las causas hoy en día son bastante frecuentes también con las partes psicológicas. Generalmente, ¿verdad? Hoy en día te puedo decir, tengo 50 años, soy una mujer que tengo déficit de la líbido. Entonces, inmediatamente pensamos en problemas menospáusicos, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos un poco en las mujeres que tienen problemas con la menospausia y que generalmente reflejan una disminución de la líbido. Generalmente, la edad promedia en la cual se puede manifestar esta sintomatología son precisamente a los 50 años. Eso quiere decir que antes de los 50 años una paciente va a comenzar a desencadenar algunos síntomas, cinco años antes, como se le llama la perimenospausia o la premenospausia. Todo esto va a depender de la condición física de la paciente, el peso, el estado alimenticio que tenga, el nivel de ejercicios que haga, ¿verdad? Entonces, todos estos factores influyen. Sin embargo, la parte más importante, ¿cómo sabemos que estamos ante la menospausia? Principalmente vamos a comenzar a sentir esos síntomas de los calores que comienzan en la parte superior del tronco, luego se irradian por todo el cuerpo de las plantas de los pies, los sofocos y alguna serie de síntomas también como el estrés, la fatiga, el insomnio que generalmente se presenta por la noche. ¿Hay algún tipo de tratamiento que a veces la mujer, por ejemplo, con ovarios poliquísticos, la mujer que tiene algún tipo de miomas, en fin, tantas enfermedades, ¿verdad?, uterinas que pueden producirse en alguna de las mujeres. ¿Esto también puede predisponer a bajar el líbido? Es importante aclarar, hay unos pacientes que tienen el mito de que de repente tuvieron una cirugía de útero, una extracción del útero y dicen, ya no tengo apetito sexual. Esto es totalmente... ¿Es falso? Es falso. El útero no tiene nada que ver con la secreción de hormonas, en todo caso son los ovarios, que es donde se secreta alguna hormona como el estradiol, la progesterona, ¿verdad? Que estas son importantes para la apetencia sexual y las que comienzan a manifestar algunos síntomas a partir de una cirugía, posquirúrgico, pero es más que todo un factor psicológico. Ok. Se puede entonces con terapia ir mejorando este tipo de situaciones. Cuando hablamos del líbido, que ya está bajo, que nos sentimos que no hay deseo, que no hay apetito sexual, ¿cómo empezar a mejorarlo a través de la medicina? Es importante recapitular, ¿verdad? Que estas sintomatologías, estas afectaciones son de uso individual. Una paciente de 25 años puede presentar disminución de la líbido y su causa puede ser la relación de pareja, la parte emocional. Sin embargo, una mujer a los 43, 45 años puede presentar disminución de la líbido por la premenospausia. Entonces, los factores son los que van a identificarnos cuál va a ser el tratamiento. ¿Cuántos calores existen? Me preguntan acá. ¿Cuántos calores existen? Así, no sé si tiene que ver con lo que usted dijo que empieza entre piernas y bueno, al resto del cuerpo. Es uno solo, ¿no? Es una sintomatología que se comienza a presentar un calor en el cuerpo, la planta de los pies, como un sofoco, lo mencionan algunas pacientes, ¿verdad? Excelente. Y estamos viendo en pantalla también algunas de las imágenes de la prevención. ¿Se puede prevenir esto? Se puede prevenir. A largo plazo se puede prevenir. Desde que se comienzan a manifestar los síntomas, es importante que la paciente acude al especialista. Generalmente esto se hace con el ginecólogo, pero la gran mayoría de mujeres tienen miedo a hablar de este tema, ¿verdad? Es bastante controversial de mencionarlo con el médico, pero la gran mayoría también lo expresan de manera que se puede prevenir. Entonces, lo más importante es una buena historia, identificar el problema, la causa física o la causa emocional o la causa endocrina. De repente tiene aumento de la presión arterial o tiene diabetes y no lo sabe. Entonces, es importante. El peso también es importante, el peso que contenga la paciente. Entonces, el tratamiento va a variar de la historia que realicemos, ¿verdad? Tenemos una llamadita. Buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Bienvenida y gracias por esperarnos. Adelante. Gracias. Quería hacerle una consulta. Claro que sí. ¿Le escuchamos? Yo tengo problemas de la presión. Yo tengo 33 años. Sí. Y tengo muchos problemas en la presión. Se me baja demasiado. Y siento como ardor en la planta de los pies también. Y a veces siento como calor en los pies y me sube al cuerpo. Y he ido muchas veces a consultas y no me saben decir por qué. ¿Usted tiene pareja? Sí, sí tengo. ¿Ha bajado el deseo sexual? No, en eso no tengo problema. De eso estamos hablando el día de hoy, de ese tipo de bochordos también, pero que baja un poquito el líbido, el líbido, el deseo sexual. Déjenos su nombre completo y su número de teléfono, pues no está en sintonía con el tema. Sin embargo, yo sé que a ustedes se le pueden ofrecer una consulta y tratar de apoyarle a ella, ¿verdad? Porque dice que tiene esos calores, ese ardor a veces en la planta de los pies, ese fuego que se siente en la planta de los pies, dice la señora. Es un diagnóstico diferencial. Podría tratarse de otra enfermedad asociada y no precisamente la líbido. Los tratamientos, ¿en cuánto tiempo podemos empezar a ver mejoría? Ya hablamos de la prevención, pero sí, ya estamos en una situación igual o ya, que decimos, estamos en bajo líbido. ¿Cómo y en cuánto tiempo? En la actualidad, verdad, se han realizado tratamientos, inclusive por la compañía farmacéutica como la Viagra, más femenina. Sin embargo, Clínica de Medicina Oriental en la actualidad tiene tratamientos que a largo plazo no van a causar esos efectos, esos estragos que generalmente causan los fármacos. Entonces, es importante la parte del tratamiento, aquí viene lo más importante. La terapia va a depender del caso. Sin embargo, tenemos tratamientos orales que se pueden consumir, tenemos reemplazos, inclusive una hormona natural, un estimulante del sistema nervioso como lo es la melatonina. Sí. La hormona femenina, que es la Royal Jelly, ¿verdad?, que esta generalmente se le indica a la paciente para mejorar los síntomas como el estrés, el insomnio, la fatiga. Y tenemos también otro tratamiento que mirábamos al final de la lámina, que es el Multimac, que se considera como la Viagra femenina también, natural. Excelente, ya hablamos de eso porque tenemos una llamadita en espera, quería que terminara su idea, ¿verdad? Bueno, buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, a lo buenos días, fíjese que quería hacerle una consulta. Sí, a lo buenos días. A lo buenos días, buenos días, bienvenida, ya lo está haciendo, adelante. Fíjese que quería hacerle una consulta. Adelante, ya lo está haciendo, haga la consulta directamente, por favor. Sí, en relación al tema que están tocando, fíjese pues de que yo tengo un año de casada con mi esposo, y realmente pues ya tenemos meses de no tener relaciones sexuales, y él dice que se va a buscar a otra porque no lo complazco, pero realmente pasa algo, que dice que soy una mujer reseca y que se lastima. Entonces, la verdad, pues no hay lo que hacer, porque yo lo quiero, pero no me nace, no me dan deseo, le digo que no siento nada, ni que me toque nada, nada. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 30 años. ¿Ya tiene hijos? Sí, tengo dos niños. Dos niños. ¿No ha tenido ningún tipo de enfermedad crónica? No, no. Como decía la doctora anteriormente, azúcar, hipertensión, triglicéridos. No, no tengo nada de eso. ¿No se hace hecho chequeos, el PAP está todo bien? Sí, todo bien. Bueno, déjenos por favor su nombre completo y su número de teléfono para que también la doctora le pueda aportar ahí. Hay dos cosas, situación de verdad de ella que tiene, que está pasando, pero también la parte psicológica. Yo creo que nadie tiene el derecho a decir que porque tenés tal condición yo voy a buscarme a otra. Ya esa es la situación, la inestabilidad que puede presentar en una pareja, la deshonestidad en la relación, que eso desde ningún punto de vista se debe permitir. Así es que son dos condiciones muy distintas, doctora. Pero en relación a ella. Algo importante, la edad de ella no está en una edad que podamos considerar una menospausia precoz. Sin embargo, es importante el síntoma que ella menciona, la resequedad vaginal. Esto puede presentarse como un síntoma, sin embargo, las causas vienen siendo como la falta de producción del estradiol o los estrógenos. Entonces, es importante a esta paciente realizarle exámenes de laboratorio, una prueba hormonal que nos identifique la FSH, que es una hormona que estimula la hipófisis. También las pruebas de estradiol, donde identifican si los valores andan muy elevados o muy bajos. Entonces, la edad no es un factor que nos determine que no tenemos esta afectación. Entonces, es importante el examen del laboratorio. Y sobre todo en la resequedad, el consejo es utilizar un método coayuvante que nos pueda servir en este momento, como los lubricantes. Se pueden buscar opciones, no simplemente los tratamientos orales. También podemos buscar soluciones con la pareja. Es verdad que esta es la parte importante también. Bueno, tiene que haber mucha comprensión y mucho amor, ¿verdad? Para que eso se pueda entender. Tengo 24 años y mi pareja es mayor. Es el último mensaje que vamos a leer, ¿verdad? Tengo un bebé y desde que tuve mi hijo, yo me volví fría. Peso 180 libras, lo que no es porque no tengo problemas ginecológicos. Pues hace poco me hice una serie de exámenes y estoy físicamente bien. Importante la parte del periodo que pasa después del parto es, más que todo, puede tratarse de una depresión postparto, ¿verdad? Entonces, es importante también la comunicación con esta paciente, el peso. Hablábamos anteriormente del peso. Es un factor que nos impide llegar a tener esa sensación de deseo o llegar a disfrutar, ¿verdad?, del acto sexual. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La doctora Ayoconda está en Clínica de Medicina Oriental. Si quiere profundizar en este tema, por favor, márquenle. Ahí veíamos los números de teléfonos en pantalla o visite Clínica de Medicina Oriental, ¿verdad? Ahí vamos nosotros también a consultarle a ella. Todo lo que usted necesite saber, con gusto se le va a tener. Ahorita hay muchos especialistas. Gracias por habernos acompañado, doctora. Gracias. Y recuerden ustedes, una relación es de dos, por eso los dos tienen que buscar apoyo, ¿verdad? Muy buenos días. Dice por acá, Acción 10 en la mañana. Con mucho cariño, felicitamos al joven Freddy Alexander Martínez. Hoy cumple 16 años de vida. Estos saludos van hasta San Blas, departamento de Granada. Lo felicita su tía Judita Carolina Martínez. Felicidades entonces para Freddy Alexander Martínez. Felicitaciones en sus 16 años. Dios le guarde y le proteja. Vamos de inmediato con Jocelyn Medrano. Está bien preparada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!